Cause I'm free Perdón, tengo una noticia de vuelta de último momento Adelantábamos que Josema estaba negociando ahora, hace media hora al iniciar el programa Suposible... Que sería el número 17 Suposible participación en Parodiando Ahora, no solamente se confirmó esto Josema oficialmente forma parte de Parodiando Y le felicitamos de parte a la producción y a Josema Sí, bien Josema Pero si no que aparte, un participante deja el certamen ¿En serio? Inclusive antes de presentarse, o sea, no es ninguno de los que ya se presentó Es otro que convieron ¿Pero por qué deja el certamen? Renuncia Renuncia, ahora, digamos, el comunicado que tiró fue por cuestiones laborales O sea, antes, después se va a ir viendo O sea, que dio nuestra presentación y medio que arrugó, se asustó Se asustó y corrió ¿Pero quiénes ya dijeron? Sí, sí, es justo... Y es más, cuando yo dije, Josema, el único que baila y canta, me dijeron, no Fulano de tal canta y baila también Andy, es el que baila y canta Andy Remixero renuncia parodiando ¿Pero por qué? No sabemos por qué El comunicado, como ya dije Cuestiones laborales, dicen Es específicamente cuestiones laborales Pero son de la misma empresa, así que igual le suma a la productora Bueno, hay que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!